Dos, tres, cuatro Hola amiga, ¿cómo te llamas? Lizeth García Hola amiga, el día de hoy vamos a jugar un juego Para redundancia Bueno, el juego se llama... ¿Alguna vez has jugado... ¿Se llama en inglesa? Bastantes veces Bueno, este juego se va a tratar de... ¿Va a ser nalgada o cachitada? Ok, voy a ganar Si los dos volteamos al mismo lado Tú me das una cachitada Pero si volteamos al diferente lado Yo te voy a dar una nalgada ¿Vale? Como quiera vamos a ver el video Para ver cómo quedamos Pero tiene que ser así de que... Sí, abuelo, sí, ya sé Empecemos Una, dos, tres, lunes Cachetada Martes Maldita sea Miércoles Jajaja 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 No te vayas a pasar de lanza Un poquito nada más, lo voy a desquitar Lo que me voy a desquitar con mi ex Lo voy a desquitar contigo Ahí va, son cuatro Nada más son tres, cuatro No manches, ¿netas? Bueno, ok, tres Con ganas A ver la primera Una, dos, tres Una Ahí va una Del otro lado para que no te duela tanto Una, dos, tres Última Jazz La tercera Una, dos, tres Sigue las nalgadas A ver, espera ¿Te gustan con amor o te gustan fuerte? Fuertes, fuertes Con amor Bueno, sin tanto amor Ponte, ponte, a ver, espera Ahí va Una, dos, tres Una Una Dos, tres Dos Una, dos, tres Tres Cuatro 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 Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Janice Hola, Janice Este, el día de hoy vamos a jugar ¿Alguna vez has jugado semana inglesa? Sí Bueno, ¿y qué tal tu experiencia en ese juego? Normal Bueno, el día de hoy vamos a jugar semana inglesa Pero va a ser de nalgada a cachitada Si volteamos para el mismo lado Tú me vas a dar una cachitada Ok Y si volteamos para el diferente lado Yo te voy a dar una nalgada, ¿vale? Ok Bueno, vamos a empezar ¡Eddie! ¡Eddie! De lunes a domingo, ¿vale? Sí Lunes Que es nalgada No, es una cachitada No, es una cachitada Martes Cachitada Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo No, es una cachitada No, es una cachitada Y dos maldadas Cinco cachitadas Cinco cachitadas No, pues, es dos cachitadas Y dos maldadas No te vayas a pasar de la alza, ¿eh? No, ¿cómo crees? ¿Ya? Sí, ya Una Dos Tres Pero más fuerte, más fuerte Tres Tres No, le voy a pegar fuerte Cuatro Es la cinco, tiene que ser más machín ¿Sí? Cinco Como quieras No, porque este cabrón me las va a dar bien fuerte Cinco Ahora sí Siguen dos nalgadas Uno Eh Eh, para que se vea bien el video Ahí está ¡Ey! Una ¡Fíjate, güey! Dos Ya Suscríbanse a su canal Unicornio EDM Y van a tener muchas maldadas Muchas cachitadas ¡Feliz año nuevo! Bye Suscríbanse hasta con ganas su canal Recomendado Vamos para el millón Vamos para el millón Gracias ¡YES! Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Síganme en mis redes sociales Como Unicornio EDM Se las voy a dejar aquí abajo en la descripción Voy para rumbo a mi casa Y una disculpa Es muy poco lo que grabé Pero Créanme que Para ser mi primera vez Estuvo muy difícil No, no fue nada fácil Pero el objetivo Lo obtuvimos Vamos a dejar al Unicornio a su casa Ya estamos aquí en el Uber Ya vamos rumbo a mi casa Y pues ya saben Suscríbanse a mi canal Compartan Denle like Yo soy su amigo Unicornio EDM Nos vemos En el siguiente Video I don't want nobody ¡Suscríbete!